a las muy buenas dios clepencio este este vídeo no es de mudo este vídeo va bien hostia como la he cagado en el vídeo de antes había llegado hasta el final tremendo tremendo de verdad tremendo venga vamos a ver la fogoneta de armas aquí la tenemos en el vídeo de antes está hablando como un gilipollas para que después no se diga a grabar madre mía aquí está la fogoneta de armas madre mía me estoy haciendo mayor madre mía ala aquí tenéis bueno por lo que no lo habéis visto que me extraña que no lo hayáis visto el arma letal de la semana el machete vale y una puta mierda vale ya veo que no sólo es a mí es que también le pasa más gente que me han escrito que me lo dijeron ahora te contestaré vale me sabe tan mal me sabe tan mal porque lo vi por móvil y dije hostia y luego desde el ordenador le contestaré y después cuando entré en el ordenador para no ver la notificación ya se me fue la olla ya no no me acordé la verdad que es que no me acordé que todo más mala tengo estos refriados nuevos estos refriados nuevos no son buenos pero bueno a ver a ver a ver darme un segundo por favor quiero hacer una cosa vale una pica en flandes vale ahora te contestaré me sabe mal que no te conteste vale lo siento por eso te nombro en el vídeo vale en compensación perdón por el retraso contestar pues si me pone a mí me pasa que desaparece la munición de un montón de armas me a mí también me pasa no veo que no soy el único gracias una pica en flandes pues venga la ubicación no se había puesto no creo que sí pero por si acaso la vuelva a poner vale y vámonos para el ray que nos vamos a ir directo a buscar el puto naufragio deja ya jode con los telefonitos tío te llama más gente que la vida real para venderte cosas a ver venga vámonos vamos a hacer el naufragio y después a ver que hacemos tengo para colgar roblox dos de roblox quiero jugar y hacer una grabación de de carmecanic simuletion 2021 y no descarto que tengo ahí en mente subir del autobús el bus simuletio os gustaría ver algún video del bus simuletio o que es? lo tengo para empezar el juego eh? o reddead el 2, reddead 2, no sé decir algo, decir algo si opináis no os cobro eh? y si queréis escribir os prometo que tampoco os voy a cobrar eh? os lo hago gratis vale? os lo hago gratis bueno eh? os hago gratis lo de escribir eh? a ver si ahora vais a pensar que me voy a dedicar aquí a comer coño chupa polla eh? ojo eh? con lo de hago gratis ya se sobreentiende eh? mariconada la justa eh? vamos hago la hostia eh? que eso suena muy mal eh? te lo hago gratis mira patita coja patita coja patita coja patita coja patita coja retegue que ya me estoy distrayendo estoy haciendo de tomen el video venga aquí están nafragios vamos a pegar los 25.000 pavos los 2.000 de rp que nos da el traje ya lo teníamos vale? en total 279.100 vale ropa desbloqueada atuendo de frontera la ubicación aquí en la base militar pues en el lago de zancudo abajo de la base militar vale? vale? para encontrarlo el pivotillo esto que es el muelle roto vale? cuando hay parecido es fácil encontrar veis el muelle este es el único muelle que hay en esta zona en el río vale? y así lo encontréis de golpe pues bueno ha sido clepencios ahora que si que se me oye me puedo despedir bien como siempre os digo hoy si que va a haber más videos así que estar atentos a la campanita si no la habéis dado a darle suscribiros atentos a twitch que haré los directos por ahí así que como siempre os digo portaros muy pero que muy pero que muy pero que muy 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 mal cabrones un besito a todos os quiero un besito a todos os quiero no 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 no